En más un video de la serie Revolución Industrial 4.0, Programa Espacial Chino. En este video vamos a ver el desarrollo de cohetes chinos y las distintas misiones chinas al espacio. Cuando lanzamos el video sobre la Estación Espacial China, que ya está publicado aquí en el canal, algunos conocidos míos se mostraron sorprendidos sobre la presencia china en el espacio. Bueno, justamente por eso decidimos anticipar este video sobre el Programa Espacial Chino, justamente para mostrar cómo China llegó a la posición protagónica que tiene hoy en la exploración del espacio. Todos ya sabemos que China tuvo un enorme crecimiento económico en los últimos años y por eso hoy se posiciona como el segundo país más grande del mundo en el Producto Bruto Interno. Lo que vemos en este listado son los 10 países que tienen más producto en el mundo. Y China está en el segundo puesto y la verdad con un número de 19 trillones de dólares que está mucho más cerca de Estados Unidos y mucho más lejos de Japón que viene en el tercer puesto. Este es un listado publicado por el Fondo Monetario Internacional y GDP significa Gross Domestic Product, lo que nosotros conocemos en español como Producto Bruto Interno. Pero la presencia china en el espacio empezó mucho antes de que el país fuera una potencia. En el año de 1970, cuando estaba la carrera espacial entre Estados Unidos y Unión Soviética, y nada más que un año después de la primera llegada a la Luna por parte de Estados Unidos, China lanzó su primer vuelo orbital y con eso fue el quinto país del mundo a realizar un vuelo de esa forma. Y como pueden ver por la tabla, China realizó un vuelo al espacio antes del Reino Unido, antes que el Reino Unido tuviera esa capacidad y antes de la creación de la Agencia Espacial Europea. Bueno, aunque China usó su primer satélite en 1970, su programa espacial no se desarrolló muy rápido a partir de eso. Justamente porque el país entró en el proceso de lo que se llamó la Revolución Cultural de Mao Zedong y con eso el crecimiento económico se frenó mucho. China no era un país con crecimiento rápido como el que experimentó muchos años después y experimentó en los últimos años. Fue solo cuando Deng Xiaoping asumió como líder de China después del fallecimiento de Mao Zedong que el país empezó a modernizarse. Deng Xiaoping puso las bases de que el país debería volverse a una economía de mercado y con eso el país empezó a crecer rápidamente. Con ese proceso de crecimiento económico rápido, se creó en 1993 la China National Space Agency. O sea, la Agencia Nacional de Espacio de China, lo equivalente a la NASA de Estados Unidos. Y 10 años más tarde, después de la creación de esa agencia del Estado, China realizó su primer vuelo tripulado a la órbita terrestre. Y ese vuelo tripulado se hizo con una nave de la familia que se llama Shenzhou, que significa Tierra Divina. Así que la nave Shenzhou 5 fue la que primero llevó a un astronauta chino al espacio. Yang Liwei fue el primero astronauta chino en el espacio, el que viajó en la nave Shenzhou 5 en el año 2003. Otro hito importante del programa espacial chino fue que en el año 2007, utilizando un cohete, la verdad un misil, China destrozó un satélite meteorológico que ellos mismos tenían, ellos mismos lo habían puesto, y lo hicieron como una muestra de su capacidad. Por supuesto, fue también una muestra de su capacidad militar en utilizar el espacio. Durante esos últimos 20 años, o sea, de 2003 al 2023 que tenemos hoy, China desarrolló muchísimo lo que se llama los cohetes longa marcha. Es una familia de cohetes que tiene una excelente capacidad de llevar carga al espacio, en vuelos que pueden ser tripulados o no tripulados. Y con esos cohetes, China puso muchos satélites alrededor de la Tierra, tanto en órbita baja como también pusieron en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de altura. Así que las misiones de China al espacio con sus cohetes propios son muy frecuentes hoy. Y es por eso que el país cuenta con cuatro bases de lanzamiento importantes que se utilizan en ese programa espacial. Estas cuatro bases son Jichuang, Taijuang, Xinjiang y Wenchang, siendo que Wenchang es la que está más cerca del Equador, lo que facilita a los cohetes alcanzar velocidades altas más rápido. Aún con todo ese desarrollo, por supuesto que no todo salió perfecto. En 1996, China tuvo su peor desastre, el peor desastre que ya ocurrió en su programa espacial. Un cohete de longa marcha 3B despegó de la plataforma y voló nada más que 22 segundos. Y se cayó sobre un pueblo, mató seis personas y herió otras 57 personas. Eso ocurrió en la base de lanzamiento de Jichuang. Todavía hay muchas controversias sobre ese desastre, porque algunos observadores dicen que los muertos fueron mucho más, porque el cohete cayó sobre un pueblo. Sin embargo, las autoridades de China avisan que fueron seis personas y la verdad, no hubo más muertos porque el pueblo había sido evacuado antes del lanzamiento. Después de ese primer vuelo tripulado en 2003, o sea, hace 20 años, estamos haciendo este video en el año 2023, en el año 2005, o sea, dos años más tarde, China puso otro vuelo tripulado en órbita, de esa vez con dos astronautas. Y además, pasaron más tiempo en órbita. Por eso el concepto que ellos repitieron, que era más personas, más tiempo en el espacio. Y usaron para eso la misma familia de naves, la familia Shenzhou, y eso se llamó la misión Shenzhou 6. Manteniendo su avance, en el año 2008, China mandó tres astronautas al espacio, en lo que se llamó la misión Shenzhou 7. Además de ser más personas y más tiempo en el espacio, en esa misión, también lo que hicieron fue la primera caminata espacial, o sea, la primera vez que un astronauta chino salió de la nave en el espacio. Con todos esos logros, China fue aumentando gradativamente su capacidad de lanzar cohetes y de tener presencia en el espacio. Y llegó al punto que en el año 2018, fue el país que tuvo más misiones al espacio durante el año. O sea, fue el país número uno en cantidad de lanzamiento de misiones espaciales. Como China no es parte del grupo de países que creó la Estación Espacial Internacional, por un veto de Estados Unidos, China no es parte de ese grupo, el país tuvo que crear su propia estación espacial. Y lo hizo a través de un proceso. En el año 2011, China lanzó una pequeña estación espacial, la verdad un prototipo, llamado Tiangong-1. Esa pequeña estación espacial fue lanzada de manera sin tripulación. Y en el año 2012, lograron llevar una tripulación a esa estación espacial. La particularidad de esa primera tripulación, que fue a Tiangong-1, es que estaba presente Liu Zhang, la primera mujer astronauta china en el espacio. Siguiendo con su proceso de desarrollo de estación espacial, en el año 2016, China lanzó Tiangong-2, un laboratorio espacial, que ya era algo más cercano a lo que conocemos como una estación espacial hoy. En Tiangong-2, estuvieron dos astronautas durante 30 días. Y después, ese módulo también fue descomisionado, justamente para que el país pudiera dedicarse a Tiangong, el palacio celestial, como describimos en el video específico que hicimos y que está publicado aquí en el canal, sobre la estación espacial china. Además de los vuelos, para poner satélites en órbita y para crear su propia estación espacial, que son vuelos de órbita baja, China está también haciendo vuelos a la Luna. En el año 2013, un cohete Longa Marcha 3B llevó un módulo lunar que aterrizó en la Luna en diciembre de este año y cuando aterrizó, dejó allá un rover, o sea, un robot con ruedas que hace exploración del terreno. Ese robot se llamó Jutu Rover. Y hoy, China cuenta con el rover Jutu-2, que está explorando la Luna, está explorando en la parte oculta de la Luna, la parte que nosotros no vemos, más cerca del polo sur del satélite. Esa posición, que es importante porque se cree que hay más concentración de agua en la Luna, en los polos, tiene una complicación técnica importante, que es la dificultad de la comunicación. Como está en el lado opuesto de la Luna, el lado que nosotros no miramos, que no vemos, debido a la órbita del satélite, la comunicación es muy difícil. Entonces, China tuvo que poner un satélite especial en un punto entre la Tierra y la Luna, de forma a poder cubrir las comunicaciones con ese rover y poder controlarlo a distancia. El Jutu-2 está en la Luna, está circulando por la Luna desde el año 2019. Y entre los planes de desarrollo del programa espacial de China, está el establecimiento de una base lunar con personas colonizando el satélite. Y para eso, China ha creado un grupo de países de apoyo, se ha asociado con otras agencias espaciales de varios países, para llevar adelante ese proyecto para los años 2030. Y es un proyecto que compite con el proyecto Artemis de Estados Unidos que apunta al mismo objetivo. Además de su presencia en la Luna, China también ya tiene un rover que está en Marte. Aún con toda la complicación técnica que eso representa, China logró aterrizar un rover llamado Churong que está en Marte realizando también misiones de exploración del planeta. El Churong ya está en Marte desde el año 2021, realizando misiones de reconocimiento del terreno. Y uno de los objetivos de China es lograr traer muestras del suelo de Marte de vuelta a la Tierra. Por supuesto que también tiene el objetivo de establecer bases para vida humana en el planeta Marte. Bueno, con todo eso mostramos que China tiene hoy una presencia muy importante en el espacio, es líder en algunos de los puntos, como vimos en el año 2018 la más gran cantidad de vuelos y está disputando esa posición de hegemonía en el espacio con el principal país que es Estados Unidos. Por eso te pregunto, ¿qué piensas? ¿China va a lograr ser líder en la exploración espacial? Me encantaría ver tu respuesta en los comentarios de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!